No hay más locos Carga Muy bien Yo no sé por qué disparo como loco Más bien son por los nervios Y pues bueno chicos ¿Cómo se le han pasado en estos días? Aquí hay un disco de guardar, me interesa Denme más armas No, dije armas No papeles, obsoletos, tontos No hay nada por aquí Pensaría que ese botecito sirve, pero no Y pues bueno Ya estamos Prácticamente unos días de que Inicia diciembre, ya estamos En esto del buen fin Espiritismo, ¿qué dice? Espiritismo de direcciones Usase con precaución Como que para qué me sirve eso, mono ¿Sería todo? ¿En serio? Me escuché muy fresa Bueno, aparentemente ya no hay nada aquí Y además de las sillas no me dejan pasar Bueno, vamos a ver chavos Porque no quiero Hacer el video muy largo Vámonos a la siguiente puerta A ver qué pasa Crucen los dedos Hagan chunguitos Vamos a darnos a la fuga del mono este Ahí son los baños ¿Creen que hay algo aquí en los baños? Yo sinceramente siempre he dudado que ya Sangre, bueno, es algo, es algo Ahí salgo al otro baño Genial Y aquí hay más sangre Para Don Kenny ¿Quién anda mal? Este Esta bebida Es toda tuya Bueno, creo que es momento de darnos a la fuga otra vez Pero supone que tú puedes abrirla, compadre Me supone que tú eres el bueno en eso No, que dice que no Entonces, porque Ninguna cerradura más Pero no puedes abrirla O sea, hello Vamos a darnos a la fuga Vamos hacia el lado Primero vamos a ver cómo salimos Vamos a darnos aquí Vamos a darnos a la de acá No entro ahí A la de acá entonces Tampoco entro Porque acá hay balas Vamos a darnos aquí Ay, me ponen nervios Me ponen nervios Bueno, hemos acabado con todas las animañas Espero que haya algo interesante en este dormitorio Porque si no Me voy a dar coraje Haberme gastado las balas A lo güey Diablos Creo que si me las gasté A lo güey Ah, no hay más cosas por allá A ver si por aquí Encontramos Munición para pistola Bueno, eso suena interesante De este lado hay una nota Hay cucarachas Pequeñas habitaciones Para ratas Ratas Ellos se espantan por las ratas Y nosotros por los rateros Nomás me entré por munición Quítate Diablos No sé si es bueno o es malo A ver, déjame ver Si hay un mapa Que me explique Cómo está la situación Aquí adentro Ya entré ahí En la de enfrente No puedo entrar Entonces tengo que ir Hacia las escaleras Que están ahí Inmediatamente Ok, ya entré en la habitación De la derecha De la primera Sí, tengo que salir Y luego, luego En U A las escaleras Pues vámonos Porque ya no encontré Nada Seguro yo ando buscando Unas granadas Pero No aparecen Se me hace raro Aquí están Ya ven Debería de haber Otra por aquí Tendría que haber Otra Y es que no se ve Nadie la veía Tengo que andar Apezando el botón Como lo quito Deberías Esto complica Más La situación Del juego Entonces En U Inmediatamente Ahí nos vemos Grandote Vamos hacia arriba Obviamente Dudo mucho Que pueda subir De este lado ¿Qué pasa? Cuidado Es 4 Se ve muy weak Pero de lo solo Para decir No en ese lado Bueno, vamos a ver Primero que hay De este lado Cerrado No hay nada Bueno, esto Esto se juega así Chavos Bueno, antes que nada Mejor Vamos a hacer La típica De De Es que hay que mover El control Muy 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 Despacio Con calma Hasta hay algo Raro Bueno, entramos Aquí No me agrada Nada Eso No lo Cucarachas Necesito Siento Que nos van a atacar Por dos Flancos Vamos a ver Si no puede Facer No hay problema Para mí Nada más Interesante Adentro O sea No La abriste Para nada A ver Aquí Empujar este mueble Yo creo que es Para allá Yo Hice Acá Hay una nota Vamos a ver Si Así Soy con los ojos No me gusta Leer las historias Que me dieron Esperame Necesito algo Así Puedo Entrar En esta puerta Aquí hay algo Está Muy Lento Pero ¿Qué agarraste? Otro Disco De grabar No hay nada más Discos Posters Ok Creo que la tengo Que echar Aquí Agarra tu arma Porque Se nos va a poner Difícil La cosa Mi Chavo Bueno Bueno el chiste Ya ahorita sería Salir Bajar Vamos a ver El mapa Ya no me refiero Ya no me refiero Tonto En ver el mapa Bueno aquí si Creo que ya subimos Entramos ahí En esas Si vamos de regreso En ese pasillo Que está muy débil Cualquier Cualquier Movimiento en falso Puede provocar Para que el piso Se caiga Y moramos En este caso No fue así Vamos a ver si Podemos abrir la puerta Vamos a ver si La puede forzar No Dice que no Vamos a ver la otra Esa si la puedo forzar Hay que tener cuidado Que no nos voy a salir Algo Vale Oye Me había morido Aún no quiero gastar Las pistolas Las barcas Aquí están Vamos a ver Ah bien Tus primeros auxilios Genial Genial Chavos ¿Qué más hay? Me falta una granada Munición de escopeta Y de pistón Me falta una granada Aquí no hay nada Pues sí Pues Yo quiero una granada Por lo menos En otros juegos Veías que estaban Las cosas Porque la cámara Te permitía ver De la manera En que estabas jugando Pero en este juego A lo mejor Una de las pocas Pocos O muchas fallas Que tiene En este caso Pues sería una de ellas Que las tomas O las cámaras Con las cuales juegas No te permiten ver Bien el entorno Y Pues por consecuencia No puedes buscar bien Todos los Las municiones O Equipamiento Que te puedas Que puedas llevarte ¿No? Pues bueno Creo que sería todo Nos vamos a bajar Y nos vamos a dar A la fuga Creo que en este caso Sería muy bueno Agarrar a este hombre Porque es el que corre Y entonces ya pasé Es un momento De darnos a la fuga Creo que lo mató Creo que mató A mi compañero Si lo mató ¿En serio? ¿Me lo juras? Si Diablos Ah I feel better Wow Awesome Los Wow Híjoles No sé si No sé chavos No sé si volverlo a empezar O irme ¿Ustedes qué opinan? Ay me faltó la puerta Creo que es la primera De la izquierda Creo No es cierto Entra 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 por tu madre santa Entra 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 por tu madre santa Entra Entra por tu madre santa Entra por tu madre santa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo salió este monstruo? ¡Ay, me llame la pala! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.